Me duele verte ir, pero más me duele no poderte seguir No sabes cuánto amor me costará dejarte ir Me dolió verte sufrir Y más porque sabía que todo era por mí Por las veces que pospuse no detenerme solamente segundos Intentar remendar esas heridas que por años te lastimaron Y te dejé ir Porque sé que mereces algo mucho mejor que yo Porque sé que estabas cansada de creerme Y yo cansado de fingir que yo era esa persona Por la que esperaste toda tu vida Te dejé ir Porque te vi sufrir tanto que me costaba mirar Cómo te autodestruías buscando si venía de ti la falla Por la que nuestro amor no estaba funcionando Y te dejé ir Porque la vida es una Porque el tiempo no regresa Porque vi cómo desperdiciaste toda tu juventud Porque veo cómo desperdicias tu fe Te dejé ir Porque yo no pudiera soportar ver que mueras a mi lado Yo siempre teniendo claro Que mereciste algo mejor que yo El amor persiste Y gracias por creer todos estos años En algo que ni siquiera existe Yo sé que no vas a volver Y que fui yo quien te fallé Perdona no te supe amar Y ahora lo pago al verte con él No valió el resto lo que hacía Por mí siempre te la bebía Me duele verte con otro cuidándote como yo debía Me duele verte con otro cuidándote como yo debía Yo sé que no vas a volver Y que fui yo quien te fallé Perdona no te supe amar Y ahora lo pago al verte con él No valió el resto lo que hacía Por mí siempre te la bebía Por mí siempre te la bebía Me duele verte con otro cuidándote como yo debía Yo te amo a ti pero tú lo amas a él Yo te tuve pero me tocó perder Y nadie sabe lo que se tiene Hasta que lo de perder Te descuidé Siempre me tijo en la calle Y me olvidé de este amor por eso me guayé Bebé regresa que ya no aguanto No me dejes caer Traté de buscarte Y ya no estás Me mata la culpa Yo sé que te tuve que te traté mal Pa' no recordarte No paro en fumar No puedo dormir todas esas Pero me tengo que perconciar Yo sé que no vas a volver Y que fui yo quien te fallé Perdona no te supe amar Y ahora lo pago al verte con él No valió el resto lo que hacía Por mí siempre te la bebía Me duele verte con otro Cuidándote como yo debía Yo sé que no vas a volver Y que fui yo quien te fallé Perdona no te supe amar Y ahora lo pago al verte con él No valió el resto lo que hacía Por mí siempre te la bebía Me duele verte con otro Cuidándote como yo debía Yo siempre jodiendo con puta y lo Los condones que encontraste en el pantalón Yo fui un igual puto y tuve que aprender Que uno más uno no siempre da dos Yo siempre jodiendo con puta y lo Los condones que encontraste en el pantalón Yo fui un igual puto y tuve que aprender Que uno más uno no siempre da dos Yo sé que no vas a volver Y que fui yo quien te fallé Persona no te supe amar Y ahora no pago al verte con él No valoré todo lo que hacía Por mí siempre te la bebía Me duele verte con otro Cuidándote como yo debía Tengo que aceptar que ya te perdí No paro de llorar, no paro de sufrir Que yo no sé lo amar, yo te lo perdí Y ahora me arrepiento que no estás aquí Yeah Damas y caballeros Casper Los mágicos Kendo Kaponi Super J Movie El planeta hace reverencia Frente a personas que son superiores a todas Nosotros somos dioses Nosotros no respiramos el aire que ustedes respiran Nosotros nacimos siendo mejores que ustedes Incline su cabeza frente a nuestra presencia Nosotros somos un linaje perfecto Y ahora nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!